adentro del habitáculo y no me podía hidratar, eso me complicó y después me complicó un poquito el no tener un ritmo ideal vine forzando el ritmo del auto para mantenernos ahí en puesto 3 y bueno, me exigí al máximo Se veían superiores los dos, pero corriste inclusive hasta pensando en el campeonato del cual sos puntero ahora Sí, sí, sabía que Germán y Jonathan estaban un poquito mejor en ritmo cuando intentaron no forcé la maniobra, intenté seguir el ritmo de ellos pero me hacían un segundo por vuelta, así que fue difícil Fantástico resultado, se da el abandono de Werner también los rivales directos todos más atrás llegan y esto te pone como te decíamos hasta si se quiere con algunos puntos escapados en el certamen Sí, es bueno, es buena la sumatoria de puntos de todas las fechas pensando que en la primera abandoné, viniendo también para sumar fuerte así que contento por el buen trabajo Sigue firme el foro Sí, seguimos firme y vamos a intentar seguir así Felicitaciones Gracias